Tremendo susto se llevó al propietario de un automóvil cuando fue a sacarlo del parqueadero de Valledupar, donde estaba inmovilizado por una infracción de tránsito. Al tratar de encender el vehículo, este se envolvió en llamas. Por fortuna, ninguna persona resultó herida. Momentos de angustia se vivieron en el parqueadero municipal de Valledupar, a donde son llevados todos los vehículos por infracciones de tránsito. Uno de los 329 carros allí inmovilizados se incineró, y las llamas de varios metros de altura afectaron a dos vehículos más. Según versiones de las personas que estaban presentes, uno de los vehículos que estaba acá detenido hace como unos dos meses aproximadamente, ya se lo iba a llevar el propietario. Cuando le estaba dando switch start como tal, cogió fuego inmediatamente. La terminal de transportes, como administradora del parqueadero, responderá por los daños una vez se aclaren las causas de la conflagración. Procedimos, según los protocolos que tenemos de seguridad, a pagarlo con los extintores que tenemos. Desafortunadamente no sirvió de nada, al contrario, aumentó las llamas. Los bomberos de Valledupar advierten que ya son frecuentes los incendios vehiculares por mala asesoría mecánica. No lo llevan donde un mecánico confiable como tal o reconocido. Le hacemos de pronto en la parte de la bomba de la gasolina y a veces nos conectamos bien los cables como tal o no sujetamos bien esta parte y a veces queda fuga de gasolina y esto es lo que genera el incendio. Así hemos encontrado ya muchos incendios vehiculares. En este parqueadero hay 329 carros inmovilizados y casi 8 mil motocicletas, por lo que de no haber sido atendido a tiempo, esto hubiese sido una emergencia de grandes proporciones. Esto a la información desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.